Bienvenidos amigos ganaderos a su canal El Salvador en el Campo. Estamos desde las instalaciones de Hacienda Las Margaritas. Estamos actualmente desde Expista en Santa Rosa de Lima, desde el oriente de El Salvador. ¿Qué veremos a continuación? Veremos la colocación de embriones, estas vacas que ustedes ven en pantalla son algunas receptoras que se van a utilizar. Como también vamos a ver algunos ejemplares en venta. Veamos a continuación algunas palabras de Don Alfonso Cruz. Aquí hay un lote de 103 receptoras sincronizadas para transferir embriones el día de hoy. Aquí hay vacas bucerat puras, hay unas gir puras, hay otras novías con encaste de brahman rojo, una sarda negra y otras guirolantes. Nosotros como Hacienda Las Margaritas y como ganadería, todo el animal, cebuino, que no lo está a la talla en producción de leche, nosotros lo tiramos a receptora. Aquí andan terneritas nacidas de vacas receptoras con toros guir puro, que se pasó la época de poner embriones y la inseminación y no se preñaron, le tiramos el toro para que se preñe y no perder tiempo. Tengo días de no grabar videos con ustedes, Cristian, por salud propia, por dejar que corriera agua bajo el puente. Y me atreví a decirle que viniera usted el día de hoy para esclarecer ciertos puntos, como los que veo que ha pasado con la raza guir. En la raza guir todos hemos cometido errores, pero no todos hemos aprendido de los errores, sino que lo que hemos hecho es criticar a los otros y por eso igual vamos a seguirlos equivocando. La raza guir es una raza necesaria, es un mal necesario para producir animales lecheros tropicalizados para nuestros climas calientes y con ectoparásitos. Calientes y húmedos. El peor error creo que ha sido para todos, incluso yo he contribuido mucho en eso, es importar genética de otros países que no ordeñen, porque si hay guir lechero tiene que ordeñarse, porque la palabra lo dicho, lechero, uno. Y dos, veo muchas ganaderías que dicen soy criador de guir lechero con los terneros juntos con las vacas en los potreros. Dos errores, no le medimos la producción láctea a la vaca, en cantidad y en tiempo de la persistencia de la lactancia de la vaca. Y el segundo error, estamos criando animales, ariscos nerviosos y un animal nervioso o bravo no va a ser un animal para lechería, tiene que ser un animal con manejo. Y un problema grave es que en las hembras se les llena de grasa la ure a temprana edad, eso vamos a sacrificar producción toda su vida, porque se los llena de grasa las glándulas mamarias. Entonces, en el país hay suficiente cantidad y calidad de buen guir lechero, incluso mejor que en un país más al norte de nosotros, que nos están mandando y yo he contribuido a traer mucha basura, y muchos dicen, ¿por qué venden más caro? Porque hay animales que yo los escojo como para mí, pero ellos saben que tienen una mejor madre y los quieren dar más caro. A nosotros nos han mandado el desecho que ellos no les sirve. Y esto porque por palabras de ciertos creadores que al final del día me lo dijeron, incluso hay un creador muy reconocido que tuvo diferencias conmigo y que salió hablando de mí, solo porque no me presté muchas cosas que él dice, y él dice tener la verdad y yo sé que no es así. Entonces, hay mucha tela que cortar, hay mucha mejora genética en la raza, en cualquier raza que sea, pero no se consigue con color, con giro y con oreja, se consigue con buenas madres y tratando de hacer buenos acasalamientos con buenos padres. ¡Gracias! Les presentamos los siguientes ejemplares, disponibles en Hacienda Las Margaritas. Claro, estos tan solo son algunos. Con gusto puedo darles el número, escríbanme por ahí, así pueden escribirles, dar la captura al ejemplar que les gusta o llamarles, para ver en esta ocasión los precios. Pueden seguirlo también en sus redes sociales como Hacienda Las Margaritas en el Facebook. Tirarlos de nuevo por allá. Que venden nuevo por allá. ¡Gracias! 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 ¡Ay, maestro! Receptora Guirolando Número 914 Guirolando F1 de fertilización in vitro Vaca Guir, la madre, Toro Holstein, monstruos ¿Qué embrión le tocaría? ¿Qué número? 914 D2 Cuerno derecho Número, calidad de cuerpo lúteo 2 grados ¿Qué embrión lleva, hija? Tola 1037 sobre monstruos El código de la madre es Tola 1037 Y lleva una hermanita de ella De monstruos Creo que Tola es nieta Esa vaca es nieta de Elga Genética 100% brasileña 013 De trepa Vaca Brahman gris pura Ocupada como vientre receptor de embrión Guirolando F1 Genética 100% brasileña ¿De qué toro es este embrión? De montros De montros Sobre, lame el código de la vaca URE 1189 P-U-R-E 1189 Fecundada con semen Holstein Sexado de montros ¡Préñada! Hasta los dos ay Saint E K K K K K ¡Gracias!